Bueno, pues el rey, el mitote, sigue haciendo sus mitotes, señoras y señores. Por lo que sé de muy buena fuente es que le fue de la chingada este fin de semana. No metió más que 160 personas en un lugar y 200 en otro, cobrando 25 dólares la entrada, más todos los que regalaron, ¿verdad? Entonces realmente no sabemos cuántos fueron regalados y cuántos fueron vendidos. Pero, cabrón, no mames, güey. Ese dueto, confirme, a ti no te sirvió nada. Yo no sé qué tanta mamada andabas festejando, cabrón, pero no mames, güey. O sea, eres un fracaso, cabrón. O sea, eres un fracaso, presumiendo que ya no sé para qué agarraste más músicos, para qué quieres una camioneta más grande. O sea, no lo entiendo, güey, la neta. Porque para los fracasos que estás teniendo, síguete presentando con tus cuatro gatos y tú, güey. Porque no vas a sacar ni para los viáticos, güey. Pero, bueno, según tú nos das en la madre a nosotros, no, cabrón. Te das en la madre tú solito, güey. O sea, de nada te sirve todo el argüende que traes. Ya te he dicho, güey, tú nada más la haces en las redes sociales y gracias a nosotros. Porque si nosotros no habláramos de ti, ni siquiera en las redes sociales, serías el pendejo de las redes. Así que, güey, un fracaso más este fin de semana, cabrón. Vendrás diciendo que ganaste cien mil dólares. Yo no sé por qué enfatizas tanto en lo que ganas, güey. Pero, bueno, no me lo quiero imaginar, ¿verdad? Pero, güey, no te salieron ni los viáticos, cabrón. Así que no vengas a presumir y abrir el hocico a lo pendejo y hacerte chaquetas mentales. Queriendo engañar a toda la gente que tú metes miles y miles y miles de fanses. Mentira, güey. Y tú sabes que en este medio todo se sabe. Así que ya te chingaste, cabrón.